Bueno, el anterior Consejo de Gobierno fue hace poco más de un mes, con lo cual, bueno, hay cosas que informar, pero tampoco muchas. Lo primero que quería deciros ahora mismo, que no lo tenía previsto, pero me lo acaban de comunicar, todavía no ha habido una proclamación efectiva, pero el escrutinio es público y, bueno, pues parece que vamos a tener defensora de la comunidad universitaria, lo cual yo creo que es una gran cosa, pero, no obstante, hay que esperar por tu credencia. Hay que esperar a la proclamación. Ahora mismo el secretario se va a ir a la reunión de la Junta Electoral, pero, vamos, yo creo que por fin que la Defensoría se ponga a funcionar. Pues estaba muy limitada, yo creo, una gran cosa. Felicitaré, por supuesto, a la candidata Ana personalmente en cuanto salga de aquí. Bien, más cosas importantes. En estos días, esto es noticia de estos dos últimos días, parece que se reactiva fuertemente el tema de la elaboración del futuro plan plurianual de financiación. El objetivo que tiene el Gobierno valenciano es que tengamos nuevo plan para el año 23, con todas las incertidumbres que hay en este momento, en la economía, etcétera. Nosotros, lo he dicho en anteriores consejos de Gobierno, desde luego vamos a exigir que haya un tiempo de adaptación para todas las universidades y estamos ya trabajando internamente en actualizar todos nuestros datos y ver cómo estamos en el contexto del sistema universitario público valenciano, porque, bueno, al final tenemos que competir por los recursos con el resto de universidades, que lo sepáis. Desde luego estamos en marcha ya con muchas cosas, tenemos que mejorar nuestros resultados de matrícula, etcétera. Esto es fundamental. Bien, tuvimos también Consejo Valenciano Universidades el pasado 28 de febrero. Bueno, pues las dos cuestiones así más interesantes que afectan a la Politécnica. Por una parte, bueno, se informó de la creación de un nuevo instituto de investigación, el Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería. Vamos a ver, por aclarar, el Consejo Valenciano es un órgano al que se tiene que informar y este es uno de los trámites. Se pueden informar cosas que luego no lleguen a buen puerto, pero normalmente esto sí que va a ser así. Esta propuesta de creación de instituto o de transformación de una EPI que tenemos ahora mismo ya pasó por la Agencia Estatal de Investigación y vino con informe favorable y ahora pues tiene que posiblemente o volver a evaluar la ABAP o la ABAP reconocer el informe de la Agencia Estatal, que es lo que habitualmente ha ocurrido hasta ahora. Bueno, la consellera también nos pidió en este momento, el 28 de febrero, el máximo apoyo para acoger refugiados en las universidades. Luego nos informará el vicerector de este asunto. También se informó al Consejo de las solicitudes de autorización para la implantación y supresión de títulos para el curso 22-23 y en total habían hasta 12 autorizaciones de implantación de la UPV. Nos las voy a… hay dos grados, unos tres, ocho, sí, ocho másters y dos programas de doctorado. Otros temas que nos informaron allí es que, bueno, pues Hacienda parece que va a aceptar la posibilidad de que las tasas de reposición de universidades puedan compensarse entre las distintas universidades públicas. Entonces, en un momento dado esto puede dar un cierto margen de maniobra. También estuvimos hablando, y aquí intervine yo también un poco preocupado, lo he dicho en otros consejos, en el tema de la discusión sobre cambiar los niveles de experimentalidad, porque, bueno, me alarmó un poco ver que la directora general planteaba que había consenso y yo dije que, bueno, que no, que todavía no estábamos en tal consenso, que sobre ese tema tenemos que seguir hablando. Me preocupa el impacto que pueda tener en las enseñanzas técnicas, fundamentalmente. Más cuestiones. Bueno, sabéis que ya se ha constituido la mesa general de negociación de las universidades y ayer, creo que fue ayer, hubo una mesa técnica y uno de los temas que ya se está empezando a hablar, y ya os comenté que yo le había pedido a la consellería que se le priorizara este asunto, es el del profesor sustituto, la regulación de los profesores sustitutos, que nos podría resolver algunos problemas que tenemos en las universidades valencianas. Respecto a la LOSU, hablé muy recientemente con el secretario general de universidades, la semana pasada, y, bueno, están trabajando en un nuevo borrador, pero este nuevo borrador arranca de lo que ya había en diciembre. Entonces, los cambios que están habiendo son, fundamentalmente, que, bueno, pues algunas cuestiones que estaban en discusión, que había cierta polémica, pues las están sacando de la ley. Entonces, pues, por ejemplo, el tema de los consejos sociales, pues parece que lo van a sacar y que lo regule la comunidad autónoma. Luego, el tema de los tamaños mínimos de departamento, pues parece que ahí también, como no había un acuerdo total entre todas las universidades, pues a lo mejor el tamaño mínimo solo se establece para universidades muy grandes o medianas. Entonces, habría que ver nosotros dónde estamos. Ese tema no está claro. Lo de los 24 créditos, ya os digo que ese asunto, vamos, parece totalmente inamovible, y estamos actuando en esa línea. Entonces, yo creo que, a lo mejor, como mucho en dos semanas, por lo que me decía José Manuel Pingarrón, podríamos tener el borrador, y el Gobierno, además, tiene mucha prisa. También, bueno, buenas noticias. En el próximo Consejo de Gobierno haremos un informe detallado sobre resultados de investigación, pero sí que os puedo adelantar que en el año 21 volvemos a tocar techo histórico. Habíamos alcanzado el techo histórico en el año 2019, con una captación superior a los 75 millones, y, bueno, pues las cifras que me dan ahora mismo es que estamos a lo mejor algo por encima de 77 millones y medio. Es una gran noticia. Y hemos tenido un arranque muy, muy exitoso en Horizonte Europa. Ya veremos cuando tengamos datos consolidados, pero hemos arrancado muy bien. Os daremos un informe detallado. Incluso me llega que, bueno, pues algunas estructuras de investigación, institutos, pues están viendo que es que no pueden acaparar todo lo que les están saliendo muy bien las cosas. Entonces, digamos que estamos teniendo un empacho en algunos casos de trabajo y posibles proyectos. No podemos acaparar todo lo que llega. También es cierto, en estas cifras, eso no lo podemos perder de vista, que desde que empezó la pandemia estamos en una situación muy transitoria, que van a haber dientes de sierra y cosas, sabremos dónde estamos dentro de unos pocos años. Los resultados del 21, bueno, pues incluyen muchas cosas que han venido, que nos tocaban por los méritos de la universidad, porque lo hemos pedido, pero que han venido con todos los fondos estos de reconstrucción. Entonces, no sabemos en el 23 qué va a pasar, no sabemos cómo va a continuar la cosa, pero de momento vamos muy bien. Es una gran noticia. Luego también informaros que el pasado 2 de marzo terminó la auditoría externa que nos hacen de nuestro sistema de gestión ambiental de la UPV, ISO 14001 y demás, y bueno, pues se ha pasado muy bien. Esto lo hacía la empresa Enor. Yo mismo me entrevisté también con las personas que vienen a hacer la auditoría y bueno, la verdad es que el documento, me imagino que será público, estará en la web del vicerrectorado. Es una gran alegría. Yo creo que han valorado todo lo que se está haciendo, la implicación de todo el personal que tenemos, e incluso, por qué no, pues el liderazgo y el compromiso del rectorado. Muchas gracias, vicerrectora. La verdad es que se está haciendo un trabajo excepcional. Y bueno, ya se ha comentado antes, estamos ya iniciando la negociación del tema del teletrabajo. Una vez el plan concilia aprobado, bueno, pues esto ya es una urgencia. Hay alguna universidad vecina que lo tiene ya aprobado. Bueno, pues esto lo vamos a trabajar con el máximo rigor. Es una cosa necesaria y hay muchos puestos de trabajo que tenemos claro que pueden ser susceptibles de teletrabajo. Pero, dicho esto, lo que hemos tenido hasta ahora no era teletrabajo. Era una solución, pues para salir adelante y que la universidad siguiera funcionando. Pero no era para nada una buena solución, era lo que podíamos hacer. Y también no os puedo todavía decir nada, pero bueno, estamos a la espera del resultado de la consulta que hicimos a la Generalitat Valenciana sobre la posibilidad de retribuir trienios a profesores asociados. Sí que os puedo adelantar que, bueno, vamos a tener el documento muy pronto y todo apunta a que va a ser un informe favorable. Nos tendremos que volver a sentar y mirar a ver este asunto, cómo lo canalizamos. La objeción así más importante que hacen, aunque yo creo que en el documento no lo llamábamos así, es que no podemos llamar trienios a ese posible complemento, porque el trienio tiene, digamos, otra definición en la legislación. Y con esto, pues la parte que yo os quería informar ya la doy por concluida y voy a ir pasando la palabra, en primer lugar, al gerente. Que nos va a hacer un informe, lo hará el mejor que yo, sobre la situación de la reforma laboral. Adelante. Gracias, rector. Buenos días a todos. Desde el último Consejo de Gobierno, que recordarán que fue el día 3 de febrero hasta la actualidad, disponen en la carpeta virtual de la documentación que hemos colgado sobre el particular y verán que tenemos tres cartas. Es la primera vez que se regula un tema tan importante a través de tres cartas. La primera carta es de la ministra de Función Pública, de fecha 15 de febrero, donde hace un repaso de las diferentes posibilidades que permite la reforma laboral. En particular, y por brevedad, detalla la disposición adicional vigésimo 23 de la Ley de la Ciencia. Hace referencia a la disposición adicional quinta del Real Decreto Ley. Y vuelve a mencionar la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Ley 3221. A esa carta que tienen ustedes de fecha 15 de febrero, contestó el presidente de Crue, con fecha 18 de febrero, diciendo a la señora ministra que nos encontrábamos en una situación de máxima gravedad, puesto que adolecíamos de mecanismos normativos que permitieran la aplicación de la reforma laboral con garantías de seguridad jurídica. Es decir, que aquello que hagan las universidades está bien hecho. Deme usted instrucciones. Le pidió al presidente de Crue, como solución posible, y leo textual, la aprobación por Real Decreto Ley de una reforma parcial de la vigente Ley de la Ciencia para incorporar ya la modalidad del contrato de trabajo para actividades científico-técnicas. A esta petición de urgencia que hizo el presidente de Crue, contestó en una carta conjunta a la ministra de Ciencia e Innovación, junto con el ministro de Universidades, y el parro primero de la carta, de fecha 24 de febrero, ya daba mucho que pensar. Dice, estimado rector, como continuación a la carta remitida por la ministra de Hacienda y Función Pública, y ante las dudas expresadas por diversas universidades en torno a las modalidades de contratación laboral existentes en el ámbito científico, tecnológico e investigador, me permito dirigirme a usted para intentar exponer las distintas posibilidades que prevén las distintas normas legales aplicables al caso, de manera que se facilite a los operadores jurídicos un adecuado tránsito. Ya lees el primer párrafo, y que se facilite a los operadores jurídicos un adecuado tránsito te da a entrever la complejidad que tiene la aplicación de este Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma laboral. Nos citan ambos ministerios, que tengamos en consideración, que se está planteando en sede parlamentaria, un proyecto de ley que modifica la Ley de la Ciencia, que va a introducir un nuevo artículo, que es el artículo 23 bis, que regulará de manera precisa los contratos indefinidos de actividades científico-técnicas que permitan la realización de actividades vinculadas a líneas de investigación o de servicios científico-técnicos, incluyendo la gestión científico-técnica de estas líneas, y que no formarán parte de la oferta pública de empleo. Para finalizar, esta última carta viene a decir que resulta de gran interés que, hasta la aprobación de la reforma de la Ley 14.11 de 1 de julio, el apartado segundo de la disposición adicional 23 de la referida ley, debe ser la solución transitoria más recomendable para aplicar por parte de las universidades. Con lo cual, si uno se da cuenta, nos hemos encontrado con tres cartas, primero la ministra de Hacienda y Función Pública, donde te explica lo que dice la reforma laboral, después el presidente de la Cruz, donde le dice a la ministra de Función Pública de Hacienda que es necesario una actuación de urgencia, haga usted una reforma de la Ley de la Ciencia vía decreto ley y permita contacto de trabajo, y una respuesta, la última y tercera, de la ministra de Ciencia y el ministro de Universidades, diciendo que como solución transitoria, y ante las grandes dudas, vaya usted a la disposición adicional 23 de la Ley de la Ciencia, pero no ha habido ningún desarrollo reglamentario. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos hasta la aprobación definitiva del proyecto de la Ley de la Ciencia? Pues en este periodo transitorio que nos encontramos, los instrumentos de contratación en el ámbito de investigación a disposición de todas las universidades públicas son ocho. La contratación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Fondos de la Unión Europea. Segunda modalidad, los contratos de duración determinada hasta seis meses. Tercera, el contrato de obra y servicio celebrado antes del 31 de diciembre del 21 o vigente en esta fecha. Cuarto, el contrato de obra o servicio determinado vinculado a un proyecto específico de investigación o de inversión de duración superior a tres años, vigente a 31 de diciembre del 21. Quinta, contrato por tiempo indefinido o lo que se conoce como fijo discontinuo. Sexta, contrato indefinido en base a la Ley de la Ciencia actual, disposición adicional 23. Séptima, las modalidades contractuales que permite la propia Ley de la Ciencia del 2011. Y octava, modalidades contractuales que permite la Ley Orgánica de Universidades del 2021. Por lo tanto, esto es lo que tenemos en este mismo momento, ocho modalidades contractuales. ¿Qué es lo que va a hacer la universidad o qué es lo que está haciendo la universidad? A día de hoy, con fecha 17 de febrero, nos reunimos en la gerencia e hicimos una hipótesis. A falta de una normativa jurídica que garantizara que lo que hacíamos era correcto, deberíamos tomar una solución. Y la solución basa en que la reforma laboral deben hacer con el pretexto, no solo de hacer indefinidos a todos aquellos contratos de obra y servicio con fecha 30 de marzo, sino ante la ausencia de que usted no me dice cómo lo hacemos, nosotros tenemos que hacer una aplicación de ese periodo transitorio. Y lo hemos hecho de una manera sencilla. Parece sencilla, pero la aplicación práctica supera la realidad. Ahora, hemos distinguido en la actualidad que hay dos salidas. El horizonte previsto por la reforma laboral contempla el contrato de duración determinada para el desarrollo de los proyectos financiados con fondos europeos, esto lo estamos haciendo, y la desaparición de los contratos por obra y servicio y generalización de los contratos indefinidos para el desarrollo de la actividad Dimas de Masí financiada externamente, excepto la financiada con fondos europeos y de los proyectos internos a la UPV. ¿Cómo vamos a actuar y cómo estamos actuando en este ejercicio en el 2022? Sabiendo que el 30 de marzo todo el mundo debe ser contratos indefinidos. Hemos distinguido contratos financiados con fondos europeos, 297 contratos, dentro de lo que son contratos de obra y servicio en global, que son aproximadamente 700 contratos. Segundo epígrafe, contratos financiados con fondos externos, privados, públicos, excepto los contratos europeos, que van en el epígrafe anterior, y con recursos propios de la universidad. Nos salen 403 contratos. Y luego una serie de cuestiones de índole laboral derivadas de las actuaciones anteriores. Para lo cual necesitamos que nuestro control interno, que viene a ser el interventor delegado de la Generalitat dentro de la universidad, y fiscalización, nos diga si lo que estamos haciendo tiene cierta coherencia jurídica y es posible lo que hacemos. Yendo a la primera modalidad, los contratos financiados con fondos europeos, 297 contratos, hemos distinguido que los contratos actuales por obra y servicio se mantienen hasta finalizar su vigencia y se podrán prorrogar hasta el 29 de diciembre del 2024, siempre que la actividad continúe y siempre que estén formalizados antes del 30 de diciembre del 21. Los nuevos contratos se realizarán en la modalidad de contrato de duración determinada, en aplicación de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo, es decir, ejecución de planes de recuperación, transformación y resiliencia por el tiempo necesario para la ejecución de estos proyectos. Segundo lugar, los contratos financiados con fondos externos privados, públicos que no sean europeos y con recursos propios. Como he dicho con anterioridad, 403 contratos. Los actuales contratos por obra y servicio se mantienen hasta finalizar su vigencia y se podrán prorrogar hasta el 29 de diciembre del 24, siempre que la actividad continúe. Una vez finalizada la vigencia, la prevista inicialmente o la prórroga, y en todo caso, cuando llegue el 29 de diciembre del 24, si la actividad de las personas actualmente contratadas por obra y servicio se debe continuar, los nuevos contratos se realizarán en la modalidad de contrato indefinido. Ahora bien, la conversión de los contratos por obra y servicio en contrato indefinido, entendemos, ante la ausencia de normativa por parte de la Administración central, que se debe realizar automáticamente. A tal efecto, se considerará que el proceso de selección del contrato por obra y servicio para desarrollar la actividad que va a continuar cumple con las condiciones exigibles legalmente para la celebración del contrato indefinido. La nueva contratación indefinida dará cumplimiento a las prescripciones del Real Decreto Ley del 21 en cuanto a condiciones retributivas en indemnización por despido, etc. Esta es la hipótesis de trabajo con la que estamos funcionando a día de hoy. Cuestiones derivadas de esta hipótesis de trabajo. Pues vamos a tener la convivencia de diferentes tipologías de contratación y condiciones laborales entre los contratados con cargo a proyectos financiados, con fondos europeos y el resto. Si no se modifica la normativa en este terreno, la UPV no va a tener alternativa. Vamos a tener convivencia de contratos por obra y servicio para los que no ha finalizado la vigencia o la prórroga y nuevos contratos indefinidos para los que han finalizado su vigencia y prórroga y han sido convertidos en indefinidos. En este ámbito, la universidad podría acordar la transformación de oficio de todos aquellos contratos por obra y servicio con contrato vigente cuya actividad se vaya a prolongar sin fecha de finalización prevista, aplicando la disposición adicional 23 de la Ley de la Ciencia del 11, por lo cual, siempre que el IPE quiera que sea indefinido, así se produciría. En todo esto, nos vamos a dar cuenta que, si existen proyectos de investigación públicos no financiados con fondos europeos y no es posible hacer contratos por obra y servicio, deben cambiar las normas de justificación. Y aquí viene todo el problema. En principio, entendemos que la contabilización del gasto podríamos mantenerla en el capítulo 6, aunque se realice a través de gastos de personal no ligados a un proyecto concreto, con contratación indefinida, pero sujetos a la existencia de financiación externa, aunque también se pueden financiar con recursos propios. ¿Por qué adoptamos esta decisión? Porque hemos visto que hay una resolución de la Dirección General de Presupuestos del año 2014 por la que establecen los códigos que definen las clasificaciones económicas. Y, en particular, el artículo 64 habla de los gastos de inversiones de carácter inmaterial y reconoce dentro de los mismos los gastos de investigación y desarrollo. También entendemos que hay apoyo legal en la disposición adicional, vigismo tercera, de la ley de la ciencia, porque prevé la posibilidad de realizar contratos indefinidos vinculados a la ejecución de planes y programas públicos de investigación y técnicas de innovación y financiados mediante consignaciones presupuestarias específicamente externas. A partir de ese momento nos vamos a encontrar que la financiación y la contabilización del gasto de los nuevos contratos indefinidos no se realizará con cargo a la clave específica de un contrato o un proyecto específico como hasta ahora. Para articular la financiación de los contratos indefinidos podemos adaptar –y esta es nuestra posición, salvo normativa ulterior que nos modifique nuestro criterio– la figura de las líneas de investigación. Ha sido una pregunta muy demandada. Las líneas de investigación, en concreto el artículo 7 del Reglamento Regulador de Actividades de Imas de Masí del año 2016, podemos ampliar su ámbito de actuación con líneas, planes y programas de Imas de Masí. En este sentido entendemos que la financiación se realizará como la de las líneas. Es decir, se podrán nutir de transferencias internas con cargo a los contratos o proyectos asociados a la misma, así como de recursos procedentes del Fondo de Sostenibilidad y el fomento de las actividades de Imas de Masí, de ese mismo responsable o de otros participantes en la línea. Es decir, que cuando llegue y pase el 30 de marzo nosotros entendemos que habrán contratos indefinidos contabilizados en la línea. Puede ser, y es verdad, que hay muchos profesores que no la tengan. Entonces, nosotros por defecto abriremos la línea a todo aquel que no la tuviera. La financiación de los contratos tendrá que ir acompañada sí o sí de la aportación complementaria, financiada también por las actividades que dan soporte a la contratación de una dotación para financiar la indemnización por despido si finaliza la contratación y por cualquier circunstancia. Como verán todos ustedes, esto llega a ser casi un sudoku entre las ocho modalidades contractuales que permite este periodo transitorio y la realidad que tenemos en el día de hoy nos encontramos que en el ejercicio 2021 se han abonado retribuciones por contratos de capítulo 6 del orden de 25 millones de euros. Las dotaciones anuales para despido por casos objetivas, entendiendo que son 20 días por año, se situarían en el entorno de los 2,2 millones de euros hasta acumular una anualidad completa. Este documento que lo tengo aquí lo hemos titulado hipótesis 1 porque hasta el 30 de marzo tenemos la esperanza de que o bien el Ministerio de Hacienda y Función Pública, bien el Ministerio de Universidades o bien el Ministerio de Ciencia o Investigación nos diga cómo se hace o si lo que nosotros estamos haciendo está bien o está mal hecho. ¿Cuál es nuestra garantía jurídica? Lo he dicho con quien me he reunido. Tenemos un repositorio de toda la documentación que ha salido. Esas tres cartas que ustedes tienen, dos notas técnicas del Ministerio de Universidades y del Ministerio de Ciencia del pasado 24 de enero, así como una nota técnica de lo que va a significar el anteproyecto de la idea de la ciencia, junto a nuestro e-mail del pasado 21 de enero, donde analizábamos las diferentes modalidades que va a suponer esta reforma laboral. Tenemos internamente el visto bueno de control interno para continuar en esta progresión, para no dejar a nadie sin respuesta. Es más, si algún investigador, algún trabajador, alguna persona se ve con necesidad de plantear o estudiar su caso, no tiene más que contactar con nosotros, con gerencia, con el Servicio de Gestión de Personal y lo iremos mirando. Pero, básicamente, les acabo de exponer las líneas maestras de lo que entendemos que es una hipótesis de trabajo, a falta de que antes del 30 de marzo alguien nos indique algo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gerente. Bueno, como veis, la situación es complicada, pero, bueno, estamos tomando decisiones porque no puede ser de otra manera. La institución tiene que estar en marcha. Seguimos con el informe y, a continuación, le voy a dar la palabra al vicerrector de Diálogo Social, Prevención y Conciliación y Deporte, Santiago Guillén, para que nos hable de la aprobación del calendario laboral. Como no cabía de otra forma, todos los años se tiene que aprobar un calendario laboral que afecta sobre todo al PAS. Y ese calendario laboral pasó por la mesa de organización, consensuado con todos los sindicatos. No hubo ningún voto a favor, ninguno en contra. Todo a favor, no hubo ningún voto en contra. Y está ahí a disposición. Lo que no hemos podido pasarlo aquí, precisamente por un despiste, porque aún no sabemos tanto, pero que sí que está aprobado en mesa de negociación y falta porque es aquí y se dé, como hemos considerado, como informado y que se pueda aplicar. En abril. En abril sería la previsión, ¿no? Muy bien. Perfecto. Y ya le voy a dar la palabra al vicerrector de Internacionalización y Comunicación, que él es el que está liderando fundamentalmente y coordinando todas las acciones de ayuda en el conflicto de Ucrania. Josecho, cuando quieras. Gracias, rector. Pues efectivamente han pasado 15 días, parece que ha pasado mucho tiempo desde que Ucrania vivía una vida normal y las personas allí iban a trabajar, los jóvenes iban a las universidades y las mamás estaban con sus hijos tranquilos. Ese mundo de hace 15 días ya no es el mundo de hoy. Lo miramos, lo vemos y casi no lo reconocemos, ¿no? Bueno, también vimos cómo habían bombardeado una universidad y cómo habían destrozado la Universidad de Yarkov, cómo están atacando a la cultura, cómo están atacando a los hospitales y, como ha dicho antes bien el rector, la respuesta tiene que ser un anime de toda la comunidad universitaria y por eso hemos ratificado el rechazo un anime de la CRUE. Yo creo que a todos nos está tocando esto de una forma especial, yo creo que todos nos vemos reflejados, yo creo que los ucranianos han conseguido meter en el corazón de la UPV la palabra solidaridad, ¿no? Y estamos viendo con un montón de acciones que están ocurriendo, que estamos informando a través de unos cambios en la página web, en el que podéis ver, y yo creo que estamos con ellos a pesar de los 3.000 kilómetros que nos separan. Bueno, quería contar como anécdota que un profesor de esta universidad, Alfred Pérez, se fue allí, ha estado en la frontera con Ucrania, su mujer es ucraniana y se trajo a cinco personas con él. Y como él, ese gesto heroico que yo lloré cuando vi la foto de Alfred ya con su familia, pues yo creo que lo estamos viendo en pequeñas semillitas que están ocurriendo en este campus, que son semillitas de esperanza y que muchas veces las hacemos precisamente por la comunidad ucraniana que tenemos ahora mismo aquí, que está formada por 92 alumnos, que parece que no haya ucranianos, pero tenemos muchísimos ucranianos en esta universidad que están sufriendo y que cada vez que les mandamos un correo diciéndoles estamos haciendo esto, pues te muestran su agradecimiento y se involucran y están dándolo todo por sus compatriotas. Por una lucha que es una lucha de todos, también nuestra hoy, que es la lucha por la libertad, lo voy a decir ahí, es algo tan duro como eso. Entonces, bueno, comentar las cosas que hemos ido haciendo. Desde el primer día el rector contactó con todos los rectores de las universidades ucranianas. Solamente una nos ha contestado diciendo que están ahora mismo luchando por su vida. O sea, el resto ni nos han contestado, no sabemos ni la situación en la que están. Nos hemos sumado a estas declaraciones de repulsa, hemos llamado telefónicamente a nuestros 92 alumnos, les hemos ofrecido, el vicerectorado de estudiantes ha tramitado becas por causa sobrevenida, que se están gestionando porque hay muchos de ellos que ya no tienen ni para comer, porque no les llegan las remesas que hasta en todo les estaban mandando. Les hemos mandado también a través del vicerectorado de estudiantes al servicio psicológico, que se ha dotado de un psicólogo que encima habla en inglés, porque había muchos que no hablaban bien castellano. Ha sido un esfuerzo tremendo por parte también del vicerector del diálogo social y de la vicerectora de estudiantes. Hemos colaborado físicamente con el traslado de 82 personas desde la frontera, que han llegado aquí a la universidad en dos autobuses. Hemos abrazado a sus niños, hemos llorado con ellos porque ha sido durísimo. Hoy a las 5 de la mañana aquí habían 50 personas esperándoles, a las 5 de la mañana. Se les ha llevado al hospital, se les ha llevado a la casa de acogida. Les hemos dado voz, que eso también yo creo que es muy importante. Hemos salido en todos los medios nacionales de televisión. Ha venido aquí Telecinco, Antena 3, la sexta. Y a partir de la generación de esa imagen que se ha generado en la universidad, muchísimas más universidades han sumado a estas iniciativas de traer y colaborar con el traslado de personas, lo cual nos parece que era nuestro objetivo. Y también se les ha dado la voz a ellos porque ellos querían expresarse y muchos de ellos nos pedían que querían hablar. Se les ha grabado, han ido a la radio, les hemos dado ese momento de poder expresar su rabia, su indignación y de poder hablar en voz pública. El rector ha promovido un programa de acogida de investigadores, esto es importante también decirlo, no ha sido casualidad. Él se puso en contacto con Diana Morán, la ministra le dijo que sí y está trabajando en un programa de investigadores para acoger a investigadoras, porque serán solamente mujeres, es que no pueden salir los hombres, es algo que tengan más de 60 años, pero probablemente para acoger a investigadoras en nuestras instalaciones de todo el sistema público de investigación español. Y más cosas que están ocurriendo y que son importantes es que se va a abrir una campaña de crowdfunding para sostener económicamente a los alumnos, porque hay muchos de ellos que ya os digo que no se pueden sostener. No solo ucranianos, también rusos, porque a los rusos también les han cortado las cuentas bancarias y tenemos también muchos estudiantes rusos que ahora mismo tampoco pueden comer. Entonces, las becas por causa sobrevenida se van a quedar muy cortas y se va a abrir una campaña de crowdfunding. El lunes que viene tenemos la reunión final y esperamos… No sabíamos si lanzarlo en el periodo fallero, porque nos parecía que igual no iba a tener mucho impacto y teníamos que esperarnos a después de fallas, pero en breve lanzaremos una llamada a este crowdfunding. Abajo se están recogiendo material, ya llevamos un camión lleno de material, se han recogido ordenadores, sillas de ruedas, ropa de todo tipo, alimentos no perecederos, material sanitario de torniquetes, de vendas, o sea, cosas muy básicas que nos ha pedido el consulado de Ucrania. El rector se reunió la semana pasada con el consul de Ucrania. Fue en esa reunión cuando se articuló toda la ayuda universitaria de la comunidad valenciana. Y, por último, o deciros que también es importante, estamos organizando el salvamento de los familiares de nuestra comunidad UPV ucraniana. Ellos nos han hecho una lista de a quién quieren sacar de allí, ¿no? Y entonces estamos intentando traerlos a que vengan a quedarse en casa de sus hijos, en muchos casos, ¿no? Para que veáis cómo está la situación, o hermanitas, o primas, o amigas. Y hablo en femenino porque solamente pueden salir mujeres y niños. Y, por último, estamos trabajando con una ONG, que es Juntos por la Vida. Juntos por la Vida lleva 20 años trayendo ucranianos desde el desastre de Chernóbil. Y todos los años estos ucranianos venían a España a pasar verano, ¿no? Porque ya había una relación de esta ONG. Esta ONG tiene una sede en Ucrania, cerca de Chernóbil. Y entonces, pues, desde allí operan y son muy ágiles porque saben cómo hacerlo, ¿no? Han traído a muchísima gente desde ellos. Y ya nos dijeron hace un par de días que ya no tenían más casas de acogida. Entonces, nos pidieron que organizáramos también la acogida familiar desde nuestra comunidad. Entonces, se ha generado una base de datos donde vamos a recoger ofrecimiento de casa, de habitaciones, de personas y demás. Hace pocos instantes la Secretaría General nos ha confirmado ya la parte de protección de datos porque todo esto hay que ser un poco cauto. Y en cuanto nos dé tiempo a la vicelectora Salomé Cuesta, se mandará un correo invitando a todos a ofrecerse, ¿no? Y a participar de esta acogida, ¿no? Y por último, una iniciativa muy bonita que es que esto es cosa de los alumnos, de nuestros ucranianos que querían ayudar. Se dieron cuenta de que realmente el ucraniano que venía refugiado no le entendían, ¿no? Y entonces la reunión esa que hubo con el cónsul, el cónsul nos pidió traductores porque se va a abrir un 112 para Ucrania para que llamen y aquí se les atienda desde el sistema estatal de cobertura social. Y se ha hecho una base de datos de traductores con voluntarios nuestros que van a formar parte de una bolsa de trabajo de traducción oficial en la Comunidad Valenciana y son 139 personas que ha surgido de nuestra universidad. Así que, bueno, completar esto diciendo pues que yo me siento muy orgulloso de lo que está haciendo la OPV ahora mismo, que estamos todos volcados, como podéis imaginar, que voluntarios abajo tenemos toda la Universidad Senior y aquí también rompo una lanza por la gente mayor de la Universidad Senior que está realmente 12 horas de pie ayudando. Y creo que no podemos mirar a otro lado. Yo creo que pedir a la comunidad también desde aquí que colabore con esta causa. Gracias, vicerector. Gracias, vicerector. Yo nada que añadir, solo expresar el agradecimiento a la comunidad universitaria, cómo se ha volcado, cómo se ha movilizado toda la red de voluntariados, la Universidad Senior, como ha mencionado el vicerector. Y deciros que, bueno, decía el vicerector que se le saltaban las lágrimas, a mí también me pasó el martes, cuando llegó el primer autobús de refugiados aquí abajo a las ocho y algo de la tarde. Es una cosa de verdad que cuando uno la ve y que ves que bajan hasta con bebés, están desorientados, estresados, llevan tres días metidos en el autobús y han subido al autobús pues a saber en qué condiciones, ¿no? Y huyendo de y dejando muchas personas, sus casas, sus vidas detrás es una tragedia. Es una tragedia y todo lo que hagamos es poco. Bien, pues con esto damos por terminado el informe y entramos ya en el punto de ruegos y preguntas. Gracias. 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 Gracias.